La Copa Libertadores de América se vive junto a Rumba Network, que va al estadio, se conecta y te enchufa. Martes 21 de abril, previa 19 horas 45, partido 20 horas 45. Estadio Banco Pichincha, coloso del salado. El ídolo del Ecuador, Barcelona Sporting Club, un solo ídolo, quiere terminar su participación copera con una victoria. Por eso recibe con ganas a los pincharata, estudiantes de la plata. Rumba Network, se embarca en la Copa Libertadores. Conectados y enchufados a la gloria, totalmente enrumbados. Radio Rumba Network.